Hola amigos, el Ministerio Público en Santiago ha confirmado que un menor que había sido reportado como raptado en realidad habría huido de su casa por supuestos maltratos. Iliana Rosario nos cuenta más en nuestro resumen desde la zona norte de nuestro país. Adelante Iliana, buen día. Saludos Karina, saludos Carlos, a ti también. Bueno, la Procuradora Fiscal de Santiago en la mañana de hoy confirmó que luego de que se habría reportado por parte de los familiares que este menor podría haber estado raptado, haber sido raptado del sector Ato Mayor, dicen que este se escapó de su casa por unos supuestos golpes que presuntamente los padres le habrían propinado. Según las informaciones, el hecho ocurrió el pasado miércoles y se confirmó que el menor se encuentra en el Departamento de Violencia Intrafamiliar de Santiago. Se estableció además que ya se encuentran realizando las investigaciones del lugar y de acuerdo con lo expresado por la magistrada Luisa Liranzo, son estas investigaciones las que determinarán las acciones a seguir en lo adelante. La Unidad de Atención a la Violencia de Género Sexual e Intrafamiliar desarrolla un sinnúmero de diligencias investigativas a los fines de dar un resultado con respecto al hecho que ha traído toda la atención tanto de las autoridades como también de la ciudadanía. El proceso de investigación es lo que determina o los resultados del proceso de investigación es lo que determina cuál será la medida a tomar. Al ser interrogada por los periodistas desde que se dio a conocer el hecho, la madre del menor, Marielia Almonte Reyes, denunció que su hijo había sido raptado por desconocidos y afirmó que los mismos pedían dinero para liberarlo a través de llamadas telefónicas. En otra información pasamos entonces al municipio de Moca en donde en la mañana de hoy se manifestaron y esto en petición de la movilización de un agente policial encargado de la unidad de antinarcóticos de este municipio y esto por alegados abusos en contra de ciudadanos y hechos de corrupción. manifestaron estar cansados de que inocentes sean apresados por penas hasta de 10 años de prisión en hechos que no han cometido. Es responsable de ponerle droga a más de 10 jóvenes que hoy descansan a más de 8 y 10 años en la nueva penitenciaria y es responsable de tener más de 5 y 6 motores vendiendo droga en las calles porque tiene un punto de droga en las calles que le pagan semanal. Yo estoy exigiendo que si le encuentran droga que le den cáncer pero si no le encuentran droga que no le pongan toda esa droga. Yo estaba con mi hijo ahí sentado con un grupo de gente y ellos se tiraron, no dijeron que eran policías ni nada y me agarran y me dijeron muchísimos golpes y me traían a una muchacha también en la calle ahí. Y cuando llegué allá estoy operado, vea, de un mes estoy operado y me dijeron una galleta que hasta me desmayé en el suelo allá. Manifestaron que de no concretizarse el traslado en un periodo de una semana se presentarán a las instalaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas donde se manifestarán de forma agresiva. Y finalmente uno de los casos de feminicidios que más ha llamado la atención en esta ciudad de Santiago es precisamente el caso de Miguelina Altagracia Martínez Morel, la mujer ultimada de 25 puñaladas por su expareja sentimental hace poco más de dos años. Pues la familia y vecinos han encontrado un poco de tranquilidad luego de que tras una larga espera, los jueces del segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial de Santiago impusieron la pena de 30 años contra Jonathan de Jesús Minaya, encontrado culpable del asesinato de Martínez Morel en el año 2012. Además de la pena máxima, el tribunal le impuso 8 millones de indemnización a la familia de la hoyoxisa. Martínez fue víctima de su expareja que le propinó 25 estocadas en el pleno salón en donde trabajaba en Pueblo Nuevo. Lo que más llamó la atención en el caso es que a pesar de que la hoyoxisa había denunciado a su agresor en 18 ocasiones en el Palacio de Justicia de esta provincia, no se le había proveído de ningún tipo de protección. Según cuentan las versiones durante el juicio, era lamentable ver cómo los familiares lloraban, pues existen múltiples videos de esta joven anunciando y diciendo, denunciando que su muerte sería culpa de las autoridades, ya que había puesto esta denuncia y no se le había prestado la atención pertinente. Ya el culpable está en la cárcel con 30 años de condena. Bueno, con esta información, retorno con ustedes Karina y Carlos a los estudios. Buen provecho para ambos cuando les toque.